Lleva las marcas de la historia entre lianas de enigmáticos árboles, aquellos que regalan sus frutos cuando de tus ramas brotan tus versos de plata. Hablas de viajes leyendo tu libro que están por iniciar la travesía y de calles empedradas de orgotuna, de gitanas con sus trenzas apretadas con el brillo de la noche. Ellas pasean por aldeas pequeñas de los pueblos escondidos con sus vuelos de sus faldas de colores. En la palma de tu mano ellas leen vegetarias historias entre surcos y montes de tus manos extendidas. Veo tu andar atrapando cuculíres a la orilla del estanque de las flores de retama, donde pleiades nocturnos emplean sus andares entre júbicos y enverianas, entre piedras de colores encendidas por el fuego de tu campo. Las chicas de tus sueños caminan cimbeando sus caderas, saltando cabelleras que ondulan el compás de sus vientos ardidos. Entonces es tu noche. Despierta el rocío acumulado en las flores del camino y los brillos saltan a orillas de tu río y danzando entre charcos y jazmines, celebrando el despertar de tu estro enajenado. No necesitas imaginar sueños, en el día miras caminos por los surcos, bendecidos del trabajo y del sudor, del abrigo de las sierras, de tu patria, que tú llevas impregnada con colores de promesa. Las mujeres cantan las canciones de esperanza al compás del refrieg de rompajes extendidos en la orilla de los ríos. Danzas al compás de yaravíes, con tu poncho de colores, tu sombrero de las cintas que señalan el origen de los pueblos. Viste en las noches estrelladas entusiasmadas danzas de bailarinas que se acercan a mostrarte sus vuelos coloridos. Sus bordados entre rojo, verde, azul y lila vuelan al compás de sus danzas regionales. Entonces brindas en el vaso macarado de la arcilla colorida, el sabor de nuestra tierra, de la jora su licor, de la cancha, el sabor del asado, del asado de los maíces entre platos con calor de luz y ají. Retrataste el perfil de tu camino, vislumbramos la grandeza de tu patria. En las noches de desvelo cantas el amor de tus ensueños, porque amaste con inusitada pasión y aún amas el producto de tus sueños. La torcaza cucullí y la calambria en la noche comienza su canto eterno, iniciando ya las diez. Hoy te llama la noche, la nostalgia a cantar de los recuerdos, mas tuestro el que alumbran tus noches encantadas. Percibe el perfume de la tierra, porque sientes la estrella de tus cielos, escrita en las hojas de la coca ancestral y el camino soñado de tu eterna inspiración. Muchas gracias.